Bueno, continuamos con charlas de café y este es uno de los momentos que más nos gusta compartir junto a ustedes en el programa, que es darle la bienvenida a un nuevo comercio. En este caso, una empresa de Suárez que desembarca en nuestra ciudad y que por supuesto viene a traer sus productos que nos vienen muy bien a nuestra ciudad y a la actividad, pero también a dar fuentes de trabajo y eso nos pone muy contentos y encargada de este espacio que es Pampero va a estar una gran amiga de charlas de café que es Liliana Viejo, así que bienvenida al programa una vez más en otro rol, esta mujer multifacética. Tal cual, bien, bien, todo bien, hay que reinventarse dicen, ¿no? Y bueno, aquí estamos, al frente de este comercio que una familia de Coronel Suárez se ha alargado a invertir en la Argentina, aparte, sí, 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 y bueno, había elegido tres arroyos para hacer este negocio que quedó, la verdad, que quedó muy lindo y bueno, con mucha suerte hemos tenido muchas visitas desde el miércoles que se inauguró, así que todo bien. Muy bien, y tenemos aquí como vocero oficial, ¿cómo estás César? Bien, muy bien, un gusto. La verdad que muy contento, como decía Liliana, esto es una empresa familiar que abrió un local de Pampero en Coronel Suárez en noviembre del año pasado, la respuesta fue muy buena, recibíamos mucha gente de la zona, consultas y bueno, gente que se acercaba a comprar, inclusive de tres arroyos en su momento, y bueno, por eso fue que el titular de la empresa se decidió un poco y eligió tres arroyos. No sé, digamos, para hacer... Sí, claro, le gustó el mercado de tres arroyos, ya conocía parte, y bueno, la idea es seguir creciendo, pero bueno, hoy por hoy está Coronel Suárez y tres arroyos. Qué orgullo, diría otro conductor de tres arroyos para nosotros que hayan elegido, ¿no? Que por supuesto, el mercado lo amerita, yo ya hice mi recorrida por el espacio y ya elegí una de las prendas que más me gustan de acá, pero miren lo que es, o sea, es una ropa súper urbana, pero que acompaña, por supuesto, lo que tiene que ver, bueno, con la actividad agropecuaria, propiamente dicho, ¿no? Tan cual. Bueno, la verdad que la respuesta ha sido excelente, inauguró el miércoles 23, ha pasado muchísima gente a conocer, a saludar, y bueno, la verdad que ha superado las expectativas, ha habido muy buenas ventas, es muy amplio el... El espectro, la franja etaria que abarcan, ¿no? Tienen desde para los más pequeños hasta para todas las... Los más grandes. Y aparte uno por ahí se había quedado con esa imagen de que Pampero era lonas, botas de goma, bombachas de campo, y no, la verdad que son... No se adaptó. ...los rubros, tal cual. Tenés toda la línea urbana, línea industrial... Bueno, esto es algo súper urbano, digamos. Claramente. Bueno, son muchísimos los artículos que ofrece hoy Pampero, sí. Me parece que se ha ampliado y esto tiene que ver un poco también con la transformación sociocultural, ¿no? Antes era el campo y la ciudad, ahora funcionan juntos, ¿no? Totalmente, sí, sí, va de la mano. Y bueno, la verdad que se apuntó mucho también a lo que es la industria. De hecho, tanto en Suárez y la idea es llevarlo a cabo acá en Tres Arroyos, es trabajar con todas las pequeñas y medianas empresas de la zona, ofreciendo... Claro, la instrumentaria laboral. Laboral para todos los empleados, titulares, pero con promociones, con descuentos especiales, con financiación de pago. Así que la idea es acompañar un poco en esta época un poco difícil. La verdad que para nosotros es una actitud súper destacable esto de invertir. No, por supuesto, estaba estudiado el mercado, daba Tres Arroyos, pero digo, es una apuesta. En un momento como este, en un año como este, en el que todo está por verse desembarcar en una ciudad nueva, ¿no? Y apostar. Sí, tal cual. Lamentablemente, por ahí hay algunos comercios que se están achicando o están bajando las persianas y bueno, acá justamente todo lo contrario, lo que se está tratando es de generar fuentes de trabajo, directa o indirectamente. Es mucha la gente que está ligada a la compañía, que lo vemos mismo en Coronel Suárez. En Coronel Suárez somos cuatro empleados, acá hay tres por el momento. Ojalá que a futuro pueda haber más gente trabajando, depende de cómo responde el mercado. Pero sí, siempre apostando a futuro. Vos viniste un poco a darles la dinámica a las chicas, ¿cómo la ves a Lili? Vos es una gran amiga. No, no, la verdad que muy bien. ¿Cómo la ves para supervisar acá? Muy bien, la verdad que ya desde el primer día. Simpatía y buen trato, asegurado acá, quiero que lo sepas. Elegiste muy bien. Sí, sí, sí. Se hicieron muy bien. Lo he escuchado y se ve, se ve con la gente que se acerca. Nos queremos todos. Bueno, lo mismo con el resto de las chicas. ¿Todas mujeres va a haber? Todas mujeres, por el momento, sí. Se dio así, no es por nada. Va a ir al matriarcado por acá. Pero la verdad que sí. Sé que el dueño está muy conforme con el equipo, muy contento con el equipo de trabajo que se ha armado. Desde el primer día se vio, ellas estuvieron en Coronel Suárez, conociendo y aprendiendo un poco. Y bueno, ahora se los está acompañando, pero ya a partir de la semana que viene se largan solas y están en condiciones de darle para adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, qué lindo otro desafío, Lili, para vos, ¿no? Te agarran un muy buen momento esto. La verdad que sí, totalmente inesperado, porque en este momento que alguien apueste a una cosa así, la verdad es súper importante y muy valorado también. Bueno, ¿qué me contás vos de la indumentaria? ¿Cómo es para vos trabajar acá? ¿Te querés llevar todo o no? Sí, 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 porque como vos decís, desde el urbano a marroquinería, las cosas de cuero son divinas. Los sombreros, parcas, después hay mantas. Son bordados, veo bordados por ahí. Sí, 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 es muy amplio. Está bueno que invitamos a todas las personas que vengan a ver lo que hay, porque es como decían, pampero, lo identificás con ropa de grafa, de trabajo y no. Se ha ampliado. Se ha ampliado muchísimo y todo lo que es la ropa para chicos y bebés, hermosa, sí, sí, sí. Perfecto, bueno, seguramente vas a recibir a muchísimos amigos acá que se van a poner muy contentos de verte en este espacio que por supuesto nos alegra tener en la ciudad, así que éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, César, gracias por haber venido y te estaremos viendo cuando vengas de visita. Sí, cómo no, espero venir seguido. Bueno, la idea sí es venir seguido a visitar empresas y demás, siempre obviamente acompañarlas a ellas, pero a tratar de ofrecer los productos de pampero en distintas empresas. Bueno, esto de ir al cliente también está bueno, ¿no? Es decir, no me quedo acá en el local esperando que vengas, si no te llevo una propuesta que te sirva de ganar. Tal cual, esa es la idea, lo hemos implementado en Coronel Suárez y nos ha dado muy buenos resultados. O sea, no solo esperar a que venga la gente acá al local, que obviamente es bienvenida y hay un montón de cosas para ofrecerles, pero sí también ir a buscar a la gente, a las empresas, que quizá por una cuestión de tiempo o distancias no lo puede hacer. Y bueno, el servicio nuestro justamente es ese. Perfecto. Bueno, tenemos grandes amigos en Coronel Suárez. Cuando todo esto se reacomode, volveremos por allí, así que vamos a ir a visitar al local de allá. Esperemos que sí, cómo no, que sea pronto. Muy bien, gracias. Y gracias, Lili, también. Gracias a ustedes por esta nota. Muy bien, bueno, y así entonces, Pampero, este nuevo espacio que desembarca en la ciudad, que nos pone muy contentos y que te mostramos, por supuesto, a través de charlas de café.